Y al mismo tiempo recordar que estuviste a nada de ser competidor de la primera temporada de FMS y fue algo que no ocurrió, si querés contar eso también o hablar de eso. ¿What? La onda fue así, yo antes... Yo la sé, ¿no? Sí, 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 vos lo sabés, vos lo sabés. La realidad es que yo vine de una secuencia de muchos malos manejos y malas decisiones, ¿entendés? Una de las primeras malas decisiones que tomé en mi vida, acompañada también de un mal manejo, porque fue gran consejo de mi... En gran parte fue consejo con quien yo estaba trabajando en ese momento, que no voy a decir que el chabón lo hizo de malo, porque no lo hizo de maldad, sino de desconocimiento. Desconocer no es maldad, porque si el chabón sabía que la FMS iba a explotar y todo ese mal... Sí, no, lo vio como algo que no... Lo vio como algo que era un evento, en parte estábamos en un momento de la vida y esto es un cachetazo de realidad que tuve que aprender, ¿eh? O sea, un momento de la vida donde yo estaba explotado de fecha, tenía evento que gira por Guatemala y después tenía que tocar en El Salvador y que venía todo re bien... De repente la FMS explota. Explota en views y explota por todos lados, y explota por Instagram y explota por todos lados. Esto es un cachetazo de realidad que tuve que aprender, porque después a mí con mi carrera me pasa lo del contrato. Cuando me pasa lo del contrato, ¿qué pasa? Todo por lo que yo había apostado se fue al carajo. Pero para mí, vos me estás diciendo que podías ser parte del FMS. De hecho se había lanzado el flyer. ¿Qué pasa? Nosotros habíamos negociado por una plata. Esto fue todo cuestiones de manejo de dinero. Y yo lo voy a contar, obviamente, espero que no ofenda a nadie. Ojo, esa no es la intención tampoco, contar lo que vos quieras. No, 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 no es con intención de ofender a nadie, pero la cuestión es que en ese momento organizaba, no me acuerdo si Papo o quién, pero la cuestión es que se había hablado de una plata y que después, no sé cómo fue, pero a mi manager le llega que se había arreglado una plata más grande. Y es como que, en vez de aceptar y asumir, ahí está la mano. Si la persona que está trabajando, organizando el evento, quiere sacar un porcentaje por su trabajo de parte de los artistas, está bien. Nosotros buscábamos transparencia en ese momento. Decirme, che, mirá, yo me quedo con mi comisión. Claro. ¿Entendés? No se habló de esa comisión. Por ende, cuando sale el flyer, y nosotros todavía no habíamos cerrado el tema números, no habíamos cerrado el tema de contratos, no habíamos cerrado el tema de nada, yo le dije, che, mirá, yo todavía no cerré nada. Ya subieron el flyer, le digo, por favor, le digo, bancame que hacemos una llamada, hablamos. Claro, arreglemos luego. Hablamos, arreglamos. O sea, nunca fue desde mal... No, no, de tener las cosas claras, de saber qué está pasando. Se lo dijimos bien, le digo, arreglamos, y ahí le digo, lo subimos de nuevo. ¿Qué pasa? Lo dieron de baja el flyer, y automáticamente quedan de baja el flyer, porque la primera jornada iba a ser Papo o Sony. Papo vs. Sony iba a ser la primera. Quedan de baja... Y entra trueno, ¿no? Y entra trueno. Y entra trueno. Pero aún así, aún así, corte... Yo dije, bueno, si no quieren, no pasa nada. Claro. ¿Qué pasa con esta liga, este proyecto? Claro, explotó, amigo, explotó. Y esa es una gran lección que tuve que aprender, amigo. Nunca subestimar ningún proyecto, ningún nada. Es, se puede estar, se puede estar. Vamos a ver lo mejor. ¿Entendés? Ya es como que se plantea la vida de otra manera cuando cometés errores de esa categoría, boludo. ¿Entendés? Y aprendés también. Aprender de los errores es un montón, amigo. Hoy en día, mi equipo, por suerte, se maneja perfecto, ¿entendés? En ese aspecto, boludo. En el plan de las negociaciones, en el plan de los arreglos, en el plan de todo. Digamos, muy buena onda con la gente de Urban. Porque también limpiar, limpiar se dice, en el buen sentido, limpiar la imagen de la primera impresión, a veces es difícil. Es muy difícil. Limpiar la imagen de la primera impresión para negociar con alguien. Por suerte, logramos crear un buen vínculo, loco, de nuevo. Y ya está bien. O sea, me perdí de toda una temporada que fue histórica. Si yo hubiese estado ahí, quizás hubiese dejado highlights. O quizás me hubiese ido como el orto, porque estaba enfocado en otra cosa. Pero realmente, haberme perdido la experiencia de competir con los mejores en la mejor época del freestyle argentino, es algo que nunca me lo voy a perdonar en mi vida. Porque creo que la gente me lo pedía, y siempre se lo voy a deber. Pero a la vez, creo que tenía una lección muy importante que aprender. Yo quizás no estaba preparado para recibir toda esa exposición. Porque mi cerebro no estaba preparado por las decisiones que yo estaba tomando en ese entonces. Y el manejo que yo estaba teniendo para con las personas. Sí, ahora me pregunto también, porque quizás el Sony que estaba en FMS en esa temporada 1, quizás, y juguemos, juguemos con qué hubiese pasado. Quizás estás viviendo en otro país, ponele, jugando un poco. Ese Sony no tuvo el jueves que estuvo en la trastienda, no tuvo el sábado y el domingo, no tiene lo que hoy te está pasando también en las batallas escritas. No, todos crecimientos. Al fin y al cabo, es como, y bueno, todo pasa por algo. Todo pasa por algo, todo pasa realmente por algo. Hoy puedo decirte que lo disfruto desde un lugar sano, todo lo que pasa, amigo, ¿entendés? Porque antes lo hubiese disfrutado desde el ego, ¿entendés? Y los viajes del ego no son un juego. No son un juego de verdad los viajes del ego. No, te afectan mucho a la persona. Afectan mucho a la persona y afectan mucho a tu entorno. Y afectan mucho el cómo vos tratás a la gente. Yo tuve mi viaje. Yo tuve mi viaje y creo que todo el mundo que más en este mundo es extraordinario a lo que es la vida real de la persona. Es que ninguno de todos nosotros nacimos creyendo que vivís la vida, que vivimos, ¿no? No, no, no. Por eso hoy en día me lo planteo desde el lado de agradecer la vida que vivo, ¿entendés? Antes era como parte de mi normalidad y me chupaba un huevo y no entendía que por ahí... Loco, hay gente que se está cagando de hambre en otro lado. Loco, siéntate y agradecés la vida que podés tener. Siéntate de verdad y analizá lo que te está pasando. Si, a veces no estamos tan mal como creemos que estamos. Y aún así estamos mal porque nos afectan. Sí, sí, sí. Es totalmente válido sentirse mal por un montón de cosas, pero hay que agradecerlo igual. Bueno, sin ir más lejos, con todo lo que pasó, hoy en día para mí es un orgullo haber dicho che, compartí una temporada con FMS y todavía me sigo manteniendo para intentarlo otro año más. ¿Lo sentís como una revancha? Yo creo que el año que viene sale todo bien. Estás de vuelta. Yo estoy de nuevo a cara de rope y me parece que me voy a plantar para ir a hacer las cosas bien y darle a la gente, la verdad, las batallas que ellos quieren ver de mí. ¿Sabés por qué? Porque tuve que esperar hasta la última batalla para entender qué es lo que la gente quiere de mí. Totalmente. Y para entender qué es lo que quiero yo ver de mí. El minuto que hice contra el Naista, Naista te amo amigo, gracias por el batallón que partimos. El minuto que yo hice contra el Naista, ¿sabés hace cuándo que no me sentaba a ver una batalla mía de freestyle? ¿La disfrutabas? Loco, lo disfruté amigo. Lo disfruté de verdad amigo. Disfrutarlo en serio y decir, loco, mirá, mirá lo que hice, mirá cómo rapeé, me gustó. Mirá cómo rapeó el Naista. ¿Te cagó? No, mentira, mentira, mentira.